Hispano trabaja con la mente puesta en Quilmes por la Liga Nacional de Básquet. Luego de su exitosa gira fuera de casa, en donde obtuvo dos de tres victorias, el equipo de Santa Cruz trabaja con la mente puesta en Quilmes. El equipo patagónico recibirá a Quilmes de Mar del Plata en el polideportivo del Boxing Club a partir de las 21 horas. Paradójicamente, los dirigidos por Javier Bianchelli fueron su último rival, por lo que Ure señaló que tenemos que jugar al 110% en casa, como lo hicimos en la última gira. No va a ser fácil, pero tenemos una gran oportunidad y el primer paso es el martes. Con la intensidad de cada entrenamiento, pero con aliciente anímico de haber concretado una gira muy positiva en la ruta, Hispano trabaja y última detalle es para lo que será otro partido durísimo, según las propias palabras del cordobés. En el celeste, será baja nuevamente Fernando Podestá, quien sufriera una lesión en la última fecha. En Río Gallegos, Quilmes buscará la victoria que se le escapara en la feliz ante su gente. Por eso los dirigidos por Ricciotti trabajan y ultiman detalles para este encuentro. Siempre cuando se pierde local, se busca rápidamente la revancha, pero nosotros tenemos que jugar desde el primer minuto al último concentrados, sabiendo lo que tenemos que hacer, pasándonos las bolas y poniéndonos muy fuertes en la parte defensiva. Estamos muy bien basquetbolísticamente como anímicamente, así que tenemos que aprovechar eso y sostenerlo ante nuestro público.